Feliz cumple día para todos los que nos escuchan. Un día más vivos, gente. Vamos, que se puede. Hasta mañana no sabemos quién está vivo. Ya mañana, bueno, veremos qué pasa con la asunción. ¿Usted tiene gente para mandar a la lista? ¿Yo? ¿Gente para? Para mandar a la lista de los futuros muertos. No, no, por favor. Yo lo digo que hasta hoy está todo bien. Mañana vamos a ver qué pasa con este bendito país. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Caramba! ¿Y qué va a pasar con el bendito clima? ¿Me le dije una cosa? Discúlpeme. Me dijo Facundito, va a haber algunas lluviecitas, dispersitas. Vio que él habla en un minutivo. Y ayer fui a Carlos Paz, se abrió el cielo. Un día perfecto soñado. Y hablando de eso, me acordé que canta Navidad de la Merian. Así que recuerden la noche del 24 de diciembre. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, gente, clima, ¿cómo va a estar, Foyesato? Ahora, a esta hora, Coqui, tenemos 30 grados de máxima. Se siente muy pesado, siendo las 7 de la tarde, 26 minutos. Atención porque se viene la ola de calor. Para mañana nos espera una máxima de 37 grados. ¿What? Y para el miércoles, ¿sabes cuánto? 38. Para, pero para yo ver. No, no, no. No, todavía no. Estamos atravesando esta ola de calor. Una sensación térmica de 30 grados a esta hora. Recién el sábado vamos a tener una máxima de 30 grados. Y el domingo de 28. Y ahí aparecen las primeras nubecitas. Pero bueno, habrá que ver qué pasa más llegado al fin de semana. Pero atención con esto. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Pero es poca. No tengo pileta. No, yo tampoco, Coqui. En este caso, Coqui, te digo, rige una alerta extrema de incendio para todo el territorio provincial. Esto ha sido confirmado por la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba. E informó que hay una alerta extrema vinculada a los incendios. Se debe justamente a esta situación, a este calor pronunciado que estamos viviendo en estos días. Al viento moderado a regular del norte con ráfagas y baja humedad. Así que, atención, porque para hoy y mañana, prohibido terminantemente hacer fuego. Hoy, mañana y pasado, que ha dicho que van a estar 37 y 38 grados. Exactamente, hasta el miércoles. Con vidrios en la hierba seca, en la hierba, perdón, claro. Ah, ah. El vidrio, el calor y todo eso que genera incendio. Y los toretes que lo hacen intencional. Pero bueno. Bueno, en este caso hay que tener mucho cuidado. Y ante cualquier principio de incendio, se puede denunciar a la dependencia policial o a los bomberos más próximos. O llamar al 0800-888-38346. Fuego de inmediato. No, es que dije sorete y me acordé que estaba mal dando el gusto de los helados. Ah. Inventente. Sorete no es una mala palabra. Sorete. Yo tenía una moda en el colete. Yo tengo un chistecito, pero se lo voy a hacer después del colete. ¿Cómo, cómo? Yo tengo un chistecito, pero se lo voy a hacer. ¿Se lo corte? Sí. ¿A usted de qué gusto le gusta el helado, Oliva? ¿Le gusta mucho? ¿Cualquiera? A quien le viene bien. Menos quinotos al whisky. Me tienen los quinotos al whisky. ¿Usted potesato de qué toco? ¿Pero más que nada, crema o agua? No, es que no soy tan... No, no tanto el helado mucho no me gusta. A mí da una picada y soy feliz. Usted es salada. Yo le quiero decir, el señor Oliva ha cumplido su promesa, le gané una apuesta días atrás. ¿La cumplió? La cumplió, me trajo, no, parcialmente, parcialmente. Me trajo un salame, para quienes no me han hecho probar todavía el salame. ¿Qué marca, eso chiquitito? No, grandecito, grandecito. Sí, sí. Me trajo también unas, como envasadas del vacío de jamón crudo. Soy fanática de jamón así. ¿Qué te ocasi para hacerle una apuesta, Oliva? Y bueno, apuéstale algo. No, ahí está, un helado, oh, eso sí. Un helado sabor a salame de la colonia. ¿Vos sabés lo que es eso? Ay, qué cosa rica, nosotros que nos gusta saladito. Sí. Qué rica. Saladito lo bombón y estaba comiendo caldito en el sol. ¿Por qué no viene el helado saladito? Helado salado debe ser raro comer algo frío y salado. Y se agarra más rápido. Ay, qué impresión. Pero, sí, habría que buscar algo dulce. Y cuando comés una pizza sacada del helado. Helado de pizza. Mmm, no sé. ¿Usted qué le gusta la chijera? También salada. También salada. Ay, nosotros, claro. El atajo, a ver si nos manda la picada. No, Alberto, el atajo. Estuvo ahí con el señor Villariora, el invitado, y no nos manda más picada. No me diga. Claro, ahora, claro, estuvo con el intendente. No nos manda más picada, ¿no, Alberto? ¿Vos? Mira, qué barro. Picada y cerveza. ¿En qué te has convertido? Es una llamada a la solidaridad. No, pero vos sabés qué, a mí me gusta mucho elegir chocolate bombón, que es de una heladería, que trae unos bomboncitos rellenos, dulce leche, que me encanta. Y si no, el de la tramontana, no, tiramismo, tramontana, tramontana, el de las bolitas de chocolate. A mí me pasa que ya es como las pizzas. ¿Viste que la pizza en Italia? Estuve en Italia con la Fer, cuando fuimos al Vaticano. Pedimos una pizza, oh, y era finita, claro, con la buzarela. A ver, entran a meter, y meter, y meter, y con el helado pasa igual. Ya vienen con Oreo, con rocle, con... No, claro, el helado, no sé, le meten demasiado, o sea, como si quieren inventar, ¿sí? Sí. Sí, el helado de cucarachas, por ejemplo, para Marley. ¿La mente de mi fa, te gusta? Helado de cucarachas, bien crocante. Ah, bien jugosa. Mordés y saltas, y el helado de la cucaracha. Hablando de comer, ¿te acuerdan que hemos dado una noticia acá, de un artista que hizo una obra de arte, porque más que un cuadro es una obra de arte, en Miami, con una banana pegada, con una cinta, en Miami, 120 mil dólares, costaba este cuadro. Bueno, ahora tenemos un escándalo relacionado a esto, porque un artista se comió la banana de los 120 mil dólares. A todo esto te digo, días atrás se había caído, como empezó el proceso de descomposición, se cayó y la pegaron de vuelta. Y vino y dijo, oh, la banana más cara del mundo, y se lo comió. ¡Qué asco! De vez en cuando el mundo del arte contemporáneo nos ofrece joyitas. Sí, claro. En este caso, el artista David Datuna aprovechó la obra de arte de un colega para hacer la suya. Fue al Art Bastel de Miami, despegó la banana de Mauricio Catelán, ay, cargón, qué rumba, a ver. Y se la comió en frente de todos. Hungry artist, dijo, artista hambriento. Tiró como nombre de su performance, que significa artista hambriento, ya lo dije. La intervención de Datuna generó todo tipo de controversias, porque Comedian, que era la obra de arte esta con la banana pegada, la sencilla obra de arte de Mauricio, estaba evaluada en 120 mil dólares. Se trataba de la cuarta exposición del artista, quien ya había vendido dos, y se había tenido que deshacer de una, porque la banana, a causa de su maduración, se despegó de la pared. Datuna fue expulsado de la feria de arte, no sin antes dar su crítica gastronómica. Está muy buena esa intención. O sea, pero para, se comió la banana, no puede tocar las obras de arte en un lugar así. Es como si se hubiesen robado un cuadro, en este caso se lo comió. Yo vi uno que subió a Twitter una manzana pegada, con una cinta en la pared, con 120 mil pesos, vendo. Ahora no, qué locura realmente que haya existido, yo pensé que era parte de la performance, pero realmente que alguien esté dispuesto a pagar 120 mil dólares por eso, no, no. Yo hice como una especie de obra de arte. ¿Cuál? No sé. Yo hice como una especie de obra de arte. Yo hice como una especie de obra de arte. Yo hice como una especie de obra de arte. Yo hice como una especie de obra de arte.